El cuerpo humano es el carruaje, el yo el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos, Platón. En el día de hoy quiero expresar mi agradecimiento al partido Alianza, al partido Realizando Metas y a nuestro líder y candidato presidencial Ricardo Martinelli por escogerme como su vicepresidenta para el periodo 2024-2029. ¡Viva Marta Linares de Martinelli! ¡Viva Marta Linares de Martinelli! Con humildad y compromiso acepto este reto. ¿Y por qué acepto esta responsabilidad? Porque hemos sido testigos de una década de dos gobiernos que en lugar de avanzar han paralizado a nuestro país. El panameño ha sufrido un deterioro notable en su economía y en su calidad de vida. Lo que necesitamos es un líder que no solo prometa, sino que cumpla. Como lo hizo en el pasado Ricardo Martinelli, porque su lema, prometido cumplido, no era una frase, era un compromiso. Bajo su liderazgo, Panamá creció. Se instaló el Metrobús, se construyó el Metro, Minsacapsi y carreteras en todo el país. Se planificó la ciudad hospitalaria, se implementó la beca universal y se cuidó de nuestros ancianos con el programa 100 a los 70. Se creó el Ángel Guardián para los enfermos y descapacitados y se proporcionó acceso gratuito a Internet para los estudiantes. El gobierno de Ricardo Martinelli fue un gobierno de obras y acciones concretas, reales, que beneficiaron al pueblo con empleo y progreso. Este es el tipo de liderazgo que el pueblo reconoce, admira y agradece. Este es un liderazgo y una forma de gobernar a la que necesitamos regresar con urgencia. No soportamos otro gobierno sin compromiso, donde algunos ministros solo llegan a calentar la silla. Con el corazón de Panamá necesitamos una voz que nos recuerde que somos hijos de triunfadores. Y necesitamos unos brazos que nos apoyen y abracen con fuerza, haciéndonos sentir que nos tenemos los unos a los otros siempre. Ricardo y yo hemos realizado una vida en común. Hemos enfrentado momentos difíciles, desafíos, celebrados, éxitos y aprendidos juntos. Nadie conoce mejor a Ricardo que yo. Sé que su carácter... Sé que su carácter es impetuoso, arrollador y a veces explosivo. Pero también sé, tanto como ustedes, que cuando se propone una meta, lo realiza. Así es que cuando me dijo, quiero hacer la subcadena de supermercados más grande de Panamá, lo hizo, pero lo hizo junto a mí. Y así, cuando estuvo exilado en Estados Unidos, a la que le tocó sacar adelante esa cadena de supermercados, fue a mí. Después me dijo, voy a ser presidente para darle un mejor país a los panameños, y lo hizo. Ahora nos ha dicho que quiere volver a ser presidente, y con el voto de ustedes, y cientos de miles de panameños que saben de lo que es capaz Ricardo, otra vez va a cumplir lo que dice. Él es un hombre que avanza inconsable y sin frenos hacia sus metas. Y yo sé, como su esposa, que en este viaje, que a veces es necesario hacer una pausa, meditar, corregir el rumbo, pero eso sí, seguir avanzando por el bien común. Nadie es perfecto en este mundo. Todas las familias han tenido problemas, y la nuestra también. Lo importante es saber siempre levantarse después de caer. Ricardo Martinelli ha logrado más que ningún otro presidente en la historia de la República de Panamá. Y eso, aunque ustedes no lo crean, algunos no lo toleran. Por eso, hay quienes viven una vida de odio. Solo saben destruir en lugar de construir. Es bello invertir tu tiempo en cosas que benefician a los demás. Eso es lo que a mí me inspira. Por eso estuve tan orgullosa del centro Anzuli Ban Panamá, que fundé como primera dama, para ayudar a niños con autismo y síndrome de Down. Así como programar y asistir a giras médicas para ayudar a los más necesitados. Porque la vida es una serie de acciones que uno toma, y yo siempre he tratado de hacer lo correcto ayudando a los demás. Como vicepresidenta, voy a hacer la balanza para Ricardo. Él va a ver los temas que requieren una mano dura, y yo veré las cosas con un corazón grande. ¡Que viva la mujer panameña! ¡Que viva Marta Linares de Martinelli! ¡Por mi parte, estaré al frente de un despacho social que se encargue de la salud, educación y ayuda social para todos los panameños. Y prepárate, Ricardo, porque si te sales de la línea, ahí estaré. ¡Porque sí que eres inventor! ¡Puedo asegurarles que lucharé junto a Ricardo con tenacidad por el bienestar de todos ustedes! Hoy me comprometo a trabajar con amor y dedicación para construir un Panamá más fuerte, más unido y más humano. ¡Estoy lista para ser su voz, su equilibrio y su compañera en este viaje! ¡Gracias Panamá por confiar en nosotros! ¡Juntos alcanzaremos un futuro lleno de esperanza y prosperidad para todos! ¡Que Dios bendiga Panamá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Panamá!